Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estoy en una ciudad que me gusta mucho en Colombia que se llama Medellín, que es una de las mejores ciudades que tiene Colombia. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Hace unos días me pide a Medellín por el último fin de semana del Festival de las Flores. Y pues nada, grabé un poquitín para mostrarles un poco de lo que es el Festival de Medellín. Realmente tenía muchas intenciones de bloquear, pero no pude. Chicos, hoy es el primer día de Medellín, es el Festival de las Bicicletas. Que no pueda faltar igual. Vamos a ver. Ve, ve, pero ve. El primer día que fue el sábado fue el desfile de las bicicletas, que es uno de los desfiles más nuevos que tiene este festival. Y simplemente es que las personas de muchas partes del país sacan las bicicletas más antiguas que tengan. Y lo que hacen es hacer un desfile con esto, viajan niños, familias enteras, para mostrar sus bicicletas con muchísimo orgullo. A propósito de esas dos mujeres que escuchan ahí, una es mi mamá y otra es mi tía. Que realmente lo que hicieron fue disfrutarse el Festival de Rabo a Cabo. Después de ese desfile realmente quería seguir grabando, pero estaba un poquitico salido de contexto. Íbamos a ver bicicletas y que es el Festival de las Bicicletas, porque es de las clásicas. Así que lo que decidimos fue ir al Poblado también, que es donde están los mejores rumbeaderos de Medellín. Para tomarnos algo y a pasear un poco. Pero no había los suficientes bares en Medellín. A mi mamá, a mi tía y a mi amigo les dio por vallar carranga en una pizzería en medio de todas las personas. ¡Vamos a comerse! ¡Vamos a comerse! ¡Vamos a comerse! ¡Vamos a comerse! ¡Vamos a comerse, por vallada! El segundo día que fue el domingo fue el desfile de los vehículos antiguos Que es cuando personas de muchas partes del país vienen a Medellín A exponer con orgullo también su auto Autos desde 1830 hasta 1980 más o menos Van desde categorías y muestran como los mejores autos de Colombia Después de ese desfile solo hay una madera y terminar el día y es rumbeando Y finalmente llegó el desfile más importante de todos El desfile que le da centro a esa feria El desfile de los silleteros que es una representación de muchísimo color De muchísimo arte a través de las flores Los campesinos de un pueblo llamado Santa Elena Bajan a Medellín a mostrar todo lo que han hecho con sus flores, con su arte Lo cargan a sus espaldas por horas y también por kilómetros Para mostrarle a todos los locales y a los turistas que han venido a otros lugares del país y del mundo Lo bonito que es su trabajo y lo hermoso que es la tradición de los silleteros en Colombia La historia de los silleteros se remonta a que en el pasado ellos no transportaban simplemente flores También transportaban personas de su misma familia, transportaban cosas o transportaban mercancía Con el pasar del tiempo, el llegar de los burros, de las mulas Pues se dejó de hacer esto y ellos simplemente lo que hicieron fue pasar esa tradición a las flores Realmente es impresionante ver el esfuerzo y el sacrificio que hacen estas personas Por mantener una tradición del país, una tradición de Antioquia En algunos momentos es acongojante el esfuerzo que hacen y simplemente se valora demasiado Ojalá esta tradición nunca se acabara porque es muy muy bonita Y es algo que vale la pena que todos los colombianos vean aunque sea una vez en la vida Será bonito, pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria ¡Gracias! ¡Gracias!